AT&T, reconecta, cambiando la música, presenta. XFM para todos ustedes, señoras y señores, no solamente en radio, sino también en plataformas digitales. Nos hacemos visibles porque ya estamos en el metaverso. El Chama Gámez y todo el gran equipo de AT&T. Comienzo saludando a la más bella de todo este team que es Lila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, Chama. De regreso hasta Monterrey, también el Maurazo, hasta Guadalajara. Y bueno, cada una de las ciudades de la República Mexicana, donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Mauro, ¿cómo estás? Qué gusto verlos acá en AT&T, reconecta, cambiando la música. Mi querido Chama, mi querida Lila, pues como siempre, este es un placer. Y sobre todo, que vamos a platicar de notas sensacionales para que se agarren de donde puedan, ¿eh, mi Chama? Gracias, Mauro. Leyenda de la radio en todo el mundo. Y, ¿por qué no? El universo. Señoras y señores, tenemos que denunciar toda esta información. Hablemos, hablemos claro. ¿Y qué está pasando con Fuerza Régida? Por favor, Lila, ¿qué pasó por ahí? Pues sí, mi Chama, te cuento que hay una nota que está dando de qué hablar esto por parte del vocalista de Fuerza Régida, que fue detenido por la policía de Hollywood. ¿Les gusta el problema con la poli? Y pues ahí te va. En la noche del pasado 15 de julio, un video se hizo viral en las redes sociales y en él se puede observar el arresto de Jesús Ortiz Paz, quien es el vocalista de esta agrupación del regional mexicano, por partes de las fuerzas de seguridad pública estadounidense. O sea, se metieron en problemas. Pues este arresto se produjo debido a un pequeño altercado vehicular provocado por la banda. Pero lo más interesante de todo esto es que ellos estaban haciendo una presentación. Y ya finalizada esta presentación, pues decidieron, ¿por qué no? El muy habitual, continuar la celebración, irse al after. Ahí estuvieron por las calles de Los Ángeles durante la madrugada. Y lo cual, pues ahí se generó este desorden y la congestión vehicular. Ahora, este grupo se dirigía a una fiesta para celebrar junto a sus seguidores en compañía de Chinó, Pacas y Calle 24, cuando fueron detenidos por la policía de Hollywood en Los Ángeles. Ahí estuvieron bajo custodia. O sea, sí se puso un poco violenta la cosa durante aproximadamente dos horas, según informaron. Pero, pues al final la situación no pasó a más. Pero qué buena fiesta se echaron los de, bueno, el vocalista de Fuerza Régida. Ahora, lamentable, ¿eh? El vocalista se suma a uno de los cuantos que han hecho de las suyas en los Estados Unidos. Mauro, este fin de semana México levantó la Copa Oro, pero hubo una notita interesante previo de este partido. Pues ahí te va, chamán. Te platico lo que está pasando con la selección mexicana. Bueno, ganó la Copa Oro, todo mundo feliz, todo mundo muy contento. Pero la semana pasada se hizo viral un chico de Etiopía que dijo que quería ser mexicano. ¿Recordarán a este chico? Bueno, pues desde el pasado 8 de julio en redes sociales, pues todo mundo se volvió loco porque la mamá de este chico llamado Zay lo grabó haciendo un pleno berrinche porque dijo que quería ser mexicano porque le gustaban las quesadillas. Entonces, obviamente, desde esa publicación, desde el día cero de la publicación, bueno, pues revoloteó en todas las redes sociales y la información le llegó a la selección mexicana. Y la selección mexicana, bueno, conmovida con todo lo que dijo este niño, pues a pocas horas de la final de la Copa Oro contra Panamá, bueno, resulta ser que visitaron ellos la concentración del equipo mexicano. Y bueno, pues ahí los mismos jugadores compartieron con ellos y le regalaron una camiseta de la selección y también un peluche y también unas deliciosas quesadillas. Así que este chico de Etiopía yo creo que ahora sí es mexicano. Simplemente impresionante, ¿no, mi chavo? Ahí está México haciendo de las suyas, sumando más afición. Vamos con todo por la Copa del Mundo. Pero quien va por todo y quien trae la Copa del Mundo ya en sus manos es Leonel Messi, este jugador que oficialmente se presentó este fin de semana en el Inter de Miami. Interesante lo que va a pasar con David Beckham y todo este equipo que ha conformado, porque también debemos de sumar la llegada de Sergio Busquets, que por cierto, Leonel Messi va a debutar este próximo 21 de julio en la Leagues Cup enfrentándose al Cruz Azul. Leonel, bueno, hizo la invitación a toda la afición del Miami para que pudiera disfrutar de este gran encuentro. Y veamos, veamos qué es lo que prepara Ricardo Ferretti para poder enfrentar a las estrellas del Inter de Miami, que considero yo puede ser un partido interesante. Esperemos la afición se lleve un buen sabor de boca después del estreno, el debut del astro argentino, Leonel Messi. Amigos, con esto termina toda la información. No sin antes, tenemos que compartir nuestras redes sociales para que nos vayan siguiendo. Lila, tus redes, por favor. Claro que sí. Oigan, pues muchas gracias por andar pendientes del Metaverso. Un gusto saludarlos como cada semana. Me encuentras en redes sociales, en todas las plataformas habidas y por haber como arroba Lila Crown con Y y en el Facebook nomás con I Latina. Gracias, gracias. Ahora cedo el micrófono a Mauro. Claro que sí, mi chava. Mis redes sociales, ya saben, arroba Maurazo TV en todas las redes. Ahí me encuentran. Y pues al Chama Games lo siguen como arroba Chama Games guión bajo en todas las plataformas, así me puedes encontrar. Seguimos con mucho más. No le cambies. Esto es AT&T Reconecta Cambiando la Música por Hexa FM. Adiós. Hasta la próxima. Abrazo grande. Bye, bye. AT&T Reconecta Cambiando la Música presentó. At&T Reconecta Cambiando la Música presentó.